Continúan las labores de demolición en las cocheras situadas en la zona de la prolongación de la calle Los Rosales, unos trabajos que está realizando el propietario de las mismas corriendo a cargo de este promotor tras la concesión de la licencia pertinente por parte del ayuntamiento. Estamos en situación de anunciar pues a todos los vecinos que es la voluntad de Toño y Ledesma y del equipo de gobierno el asumir una partida en los presupuestos del año que viene para las obras de urbanización de lo que es este sector denominado conexión calle Rosales con recinto ferial. Se trata de una importante inversión la que se va a realizar en la zona para conseguir la conexión con el recinto ferial. Hablamos de un presupuesto de unos 600.000 euros, es un presupuesto muy importante ya que hay mucho movimiento de tierra, hay ejecución de viales, infraestructura, hay que dotar de infraestructura toda esta zona, es urbanizar desde el principio pues un sector como es esta conexión de calle Rosales con recinto ferial y por lo tanto asciende a unos 600.000 euros, es el primer presupuesto que estamos barajando. La idea del equipo de gobierno es que para el próximo pleno se apruebe el proyecto de reparcelación que consiste en la redistribución de la propiedad resultante una vez que se haya ejecutado la demolición. Y una vez que esté aprobado este proyecto de reparcelación que está ya finiquitado y que está ya acordado pues con todos los vecinos pues proceder a la fase de urbanización, el proyecto de urbanización se ha encargado en esta semana a la oficina técnica municipal, es un proyecto pues de urbanización importante, los técnicos municipales tienen solvencia para realizarlo. Es este un proyecto de gran relevancia para la localidad que mejorará sin duda el municipio no sólo a nivel estético sino también la movilidad tanto de peatones y viandantes como de los vehículos que transiten por la zona. Tenemos que recordar que este proyecto ha salido adelante pues gracias al esfuerzo y al trabajo tanto del ayuntamiento, de las gestiones realizadas por nuestro anterior alcalde Juan Martín, por el actual equipo de gobierno que ha continuado con la tramitación de este proyecto y también pues como no pues agradecer a los vecinos, a los propietarios de este sector la voluntad que han tenido para que este proyecto sea una realidad. Por lo tanto desde el equipo de gobierno esperamos que el proyecto salga adelante, que no haya ninguna traba política y que bueno y que los vecinos de Alaurín el Grande no se vean privados de de esta importante obra, importante mejora que va a significar esta conexión de la calle Rosales con la carretera de Cártama, con el recinto ferial para nuestro pueblo Alaurín el Grande. Desde el ayuntamiento se trabaja para que este proyecto sea cuanto antes una realidad y la conexión con el recinto ferial llegue cuanto antes.